Hoy es el Día Internacional del Tester de Software. Bien, ahí sonamos. Es la gente que se dedica a testear los programas antes de que sean lanzados al mercado. Lo que es curioso, que acá lo está diciendo el director, que sería la frase de la Cata, que la Cata no lo dijo. ¿Cómo podemos tener un día de tester de software y no tenemos el Día Internacional de la Semita? Señores, ¿qué está pasando? Pero bueno, pasa. Ya estamos programando. Yo ya estoy resignada. Estamos en eso. No, no, no. Tenemos, tenemos, tenemos. Se viene. Se viene rápido. ¿Qué día pondrías vos para el día? Cualquiera, me da igual. Tendría que ser como en invierno. ¿Ya a esta altura? ¿En invierno por lo de los chicharrones? Claro. Uno come más semita en invierno. Lo podemos poner el 20 de julio. El Día del Amigo. No, el Día del Cumpleaños. ¿Y qué mejor amigo? Porque es tu cumpleaños, no por el Día del Amigo. Y si soy la que está acá, dele que dele con el Día de la Semita, lo podríamos hacer el mismo día. Mira, qué mejor acompañamiento para una juntada con amigos que una buena semita con chicharrones. Ojo, eh. De una buena feta gruesa de mortadela. Uy, mirá lo que está diciendo el Día acá, espectacular. Bueno, vamos con otro día. Día de proteger la educación de los ataques. ¿Eh? Día de proteger la educación de los ataques. De los ataques. Muy bien. Ataques no tan solo verbales, sino también ataques en algunos países. Ah, como pasa por ejemplo con los señores esos que tienen una bandera que la clavaron en la luna y que vean los chicos que a veces van armados y hacen esas cosas así. También. Ah, muy bien. Hay otros países que entran a las escuelas armados o... Para evitar que se formen. Para que se forme la violencia, digamos, dentro de la escuela. No, para evitar que se formen los chicos. Ah, para evitar... Ah, bien, perfecto. Cuando van a atacar las instituciones educativas para que no haya... No, no son tontos. Pero la educación es la base de todo. Y de un buen país y de que arranque todo el país y tenga un buen futuro. Exacto. Saben a dónde apuntar.